... Bienvenidos a esta edición extra de Reporte Especial aquí por Telejunil. Hoy, como invitados, los candidatos a concejales, los primeros candidatos a concejales por las distintas agrupaciones políticas que nos han venido a visitar y han respondido a la convocatoria que les formulamos. Aquí estamos junto a Franco Ruiz. Franco, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Fernando. Vamos a explicar un poco cuál va a ser el mecanismo de este debate. Hemos ya realizado el sorteo y cada uno de los candidatos tiene un número para comenzar el debate, del 1 al 5. En el comienzo va a debatir Ricardo Petraje. ¿Es así? Luego lo va a ser el candidato FAI. Luego Petreca, Traverso y Banco. Vamos a explicar un poquito cuál es el mecanismo, Franco. Sí, Fernando. Bueno, se han elegido cinco temas, cinco ejes, ¿no? Para que los distintos candidatos puedan debatir, puedan expresar sus propuestas. Se trata de cultura, vivienda, tránsito, empleo y producción. Y por último, bueno, un tema casi excluyente, ¿no? De lo que ha sido la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires y en nuestra ciudad, como es el tema de la seguridad, ¿no? Del recrudecimiento, del avance del delito, ¿no? Así que, bueno, la metodología del debate de esta noche va a ser cinco ejes, dos minutos por cada candidato, por cada propuesta. Y después, un minuto donde los candidatos van a poder interactuar, interactuar, hacer una conclusión, un balance, un minuto de réplica. Así que, bueno, esperamos, digamos, que estemos todos a la altura, ¿no? De este debate, bueno, que beneficia, digamos, en definitiva al ciudadano de Junín, ¿no? Que pueda conocer en detalle las propuestas a tres días, nada más, de las elecciones legislativas, ¿no? Efectivamente, entonces, el agradecimiento nuevamente a todos los candidatos que se hicieron presentes. Están los cinco aquí en nuestros estudios. Y vamos a comenzar, entonces. Sí, el primero que va a poner su propuesta sobre el tema de la cultura es Ricardo Betragle, ¿no? Un edil desarrollista, edil del MIR, que integra el Frente Unidos por la Libertad y el Trabajo, que a nivel provincial y nacional conduce Francisco de Narváez. Así que, bueno, Ricardo Betragle va a ser el primero en escoger sus ideas. Lo invitamos, entonces, a Ricardo a que se acerque a nuestra mesa para comenzar este debate de reporte especial. Gracias. Bueno. La cultura es, en realidad, un término muy amplio, demasiado amplio quizás, muy abarcativo. Y, en realidad, ¿qué se puede hacer desde un municipio para beneficiar a la cultura? Yo creo que muchas cosas, es decir, desde lo más conocido, que es promover, propiciar cualquiera de las actividades artísticas, pero también, dentro de la cultura está incluido la enseñanza de oficios, la forma de trabajar, que yo creo que es, en alguna medida, un factor absolutamente integrador dentro de la sociedad. Y, además, también se puede trabajar, es decir, por lo cual propongo la realización de talleres que enseñen oficios y distintas formas de trabajo que implican la cultura. También creo que es fundamental en estos momentos en que la sociedad está degradada en valores, que se trabaje fundamentalmente, se hagan campañas para recuperar aquellos valores que hemos perdido, fundamentalmente, la cultura de trabajo. El segundo candidato para hablar del tema de cultura es Patricio Fay, secretario legal y técnico del municipio y primer candidato aconsejal por el Frente Renovador. Bueno, Patricio Fay, su turno. Bueno, gracias. La cultura es una de las prioridades de esta gestión, como se viene demostrando desde sus comienzos, generando espacios de cultura en los diferentes barrios, acercándolo a la gente, llevándolo a las localidades del partido. Junín tiene, y el gobierno de Mario Meóní, tiene una estadística llamativa y muy positiva, que es la que ha duplicado los museos en la ciudad de Junín, contaba con dos museos, hoy ya tiene cuatro, está en marcha un proyecto para, en los próximos tiempos, tener en funcionamiento uno nuevo en una arista, que Junín es muy rica, que es el deporte y sus máximos deportistas, que es una historia que merece ser preservada. Hemos generado, a partir de espacios propios, como la Galería de Arte de Tono Local, como el Mercado Artesanal Junínense, espacios para que los artistas de Junín puedan desarrollarse, puedan comercializar sus obras, puedan, a partir de su arte, generar también una industria. Esa industria merece ser apoyada, así lo estamos haciendo, y en el próximo periodo, desde el Consejo Deliberante, va a ser una de las prioridades que vamos a tener para fortalecer todo ese desarrollo, para fortalecer esa industria que se ha generado en Junín, a partir de sus propios artistas, de las obras de arte. Y bueno, tenemos, hemos recientemente recuperado un espacio muy sentido para todos los juninenses, como es la biblioteca, la biblioteca municipal, que había sido destruida por los vándalos el 10 de marzo pasado. Es un espacio que debíamos rescatar, que no se lo podíamos entregar a esa gente, y los ciudadanos de Junín, con su apoyo desinteresado, con el aporte de sus libros, con el esfuerzo del municipio, hemos podido recuperar. Así que el desafío es mantener ese proyecto, y así lo vamos a hacer. Le agradecemos a Patricio Fagui entonces, y ahora a quien le toca exponer en este debate es al candidato de Unión Pro, Pablo Petreca. Bienvenido Pablo, adelante entonces, comenzamos con el tiempo. Muchas gracias. En materia de cultura, la cultura es algo, la verdad, vital, consideramos tanto con el deporte y la cultura, para poder empezar a desarrollarlos, más que nada con los chicos, lo cual es muy importante para lo que es la inclusión social, que consideramos que es algo que Junín no puede estar viviendo o sufriendo, que es la exclusión de muchos chicos. Una de estas propuestas que llevaremos al Consejo es la creación de un registro cultural. Hoy por hoy hay muchas actividades en Junín, muchos artistas locales, que la ciudad de Junín los pierde porque no los conoce, no tienen quizás la prensa de vida, así que creo que un registro online, un registro cultural de todas las expresiones que hoy por hoy los artistas locales en la ciudad de Junín están desarrollando. Yo estoy en contacto con muchos chicos que hacen folclore, que hacen baile, que hacen distintas actividades urbanísticas y, digamos, de barriales, que no están tan conocidas. Creo que el tener un registro cultural en la ciudad de Junín nos está faltando y es muy importante para poder después empezar a apoyar e incentivar lo que los chicos hacen. Otra cuestión que propondremos es centros culturales en los barrios. Lógicamente la cultura se tiene que distribuir en todos lados y en conjunto con la Sociedad de Fomento podemos llevar muchas expresiones artísticas allí en los barrios. Otra de nuestras propuestas será hacer un festival de pre-Cosquín en Junín para ver todos los artistas locales que seleccionaremos en convenio, por supuesto con Cosquín, para poder después ver quiénes son los ganadores y llevarlos a Cosquín. Otra cuestión que, por supuesto, propondremos son los festivales barriales, festivales artísticos, como han tenido mucho éxito lo que fue el FEMI aquí en la ciudad de Junín, festivales, digamos, de artistas quizás no tan conocidos, pero que ellos mismos se han puesto en conjunto para poder llevarlos a los barrios y han tenido muchísimos éxitos. Y también incentivaremos lo que son los festivales de folclore y populares, digamos, más que nada en los pueblos, que, bueno, algunos pueblos, por supuesto, los pueblos lo que más los identifica es su identidad, digamos, y poder, mediante los festivales culturales y folclores, bueno, sus raíces, mantenerlas vigentes. Bueno, pasaba Pablo Petreca, primer candidato a concejal por Unión Pro, hablando de cultura, y sigue el coordinador regional del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Gustavo Traverso, quien es primer candidato también a concejal por el Frente para la Victoria. Bueno, bienvenido, Gustavo Traverso. Bueno, Argentina vive realmente una revolución en materia de inversión en cultura y de producción de bienes culturales. El 4,8% del Producto Bruto Interno en el presupuesto del año 2013 es inversión directa en cultura. Se ha generado una industria cultural que hoy genera 200.000 puestos de trabajo directos y 200.000 puestos de trabajo indirectos. Han batido récord en exportaciones de bienes culturales. Hay, en estos últimos 10 años, 900 películas del cine argentino producidas. Toda esta revolución cultural que se viene realizando no ve su paralelo en la ciudad de Junín. Entendemos que Junín se está perdiendo oportunidades históricas de apoyar a sus artistas, financiarlos, generar espacios de producción cultural, generar espacios de cine. Nosotros en Junín tenemos dos espacios históricos como el cine italiano, perdón, el teatro italiano y el cine San Carlos, que es patrimonio cultural de la ciudad y que realmente hace años que vienen pidiendo algún tipo de intervención pública para poder rescatarlo y no se logra. Y por otro lado, recuperar la cultura histórica de la ciudad que está absolutamente oculta. Uno de esos es la historia y la cultura de la vida de Eva Perón y de General Perón en la ciudad como fue el matrimonio. Distintos circuitos y cuestiones culturales. Y en último término, Junín es la única ciudad del distrito, perdón, de la región que no tiene fiestas populares. Las fiestas populares son una expresión de cada uno de los pueblos que le da arraigo, le da identidad. Junín no tiene absolutamente ninguna importante. Digo, está la fiesta del fiambre, pero es una fiesta casi privada que hay que pagar tarjeta y está la fiesta del cosechero. Nosotros entendemos que cada uno de los pueblos de la región tiene una identidad a través de su fiesta popular. Es el caso de la fiesta del caballo, del cordero, la fiesta del pueblo de Amiguino, el carnaval de Lincoln. Distintas expresiones culturales que tienen al Estado como un gran impulsor y un gran financiador de esos eventos. Creemos que cada uno de los pueblos del partido debe recuperar esa fiesta popular y cuando decimos popular debe ser gratuita, abierta y masiva. Muy bien, les queremos agradecer muchísimo a los candidatos porque el tiempo de dos minutos se está respetando. Muy importante. Esto es muy importante también para la agilidad de este debate y para que todos podamos escuchar a todos en el mismo tiempo. Ahora, el candidato del Frente Progresista Cívico y Social, José María Banfi, que es el turno entonces para el tema Cultura. José María, muchas gracias. Adelante. Gracias. La cultura nos parece que es una de las grandes asignaturas pendientes de esta gestión municipal. Hace dos años se derogó aquí en la ciudad de Junín, a partir de la mayoría automática que tiene la actual gestión municipal, la tasa o el derecho de espectáculo. El derecho de espectáculo era el impuesto que pagaban los grandes empresarios que organizan los mega eventos en la ciudad, a los cuales hay que concurrir pagando una entrada, en muchos casos que vale muchísimo dinero y a la cual pueden acceder solo una parte de la población. Esos recursos ingresaban al municipio y hoy ya no lo hacen. Nosotros creemos que hay que reinstalar el derecho de espectáculo para de esa manera recaudar a quienes y cobrarle a quienes ganan muchísimo dinero en la organización de esos mega eventos y con ese dinero afectarlo para la promoción del desarrollo de las actividades artísticas y culturales en los barrios, en los clubes, en la ciudad de Fomento y en los pueblos del partido de Junín. Nos parece a nosotros que el desarrollo de actividades artísticas, culturales y demás es uno de los aspectos que hay que fomentar, que hay que promover para lograr la inclusión social que necesitamos, sobre todo de los más jóvenes que tienen enormes carencias y faltas de expectativas en nuestra ciudad. Esa falta de expectativas es la que después se vincula en muchos casos con la aparición del delito. Por lo tanto creemos que el municipio tiene mucho para hacer desde la gestión local para promover expresiones artísticas, culturales, deportivas, sobre todo en lugares como los barrios, los clubes y las sociedades de fomento, tienen que ser el vínculo institucional para que ese tipo de actividades y de expresiones encuentren el canal de comunicación y sean el vínculo institucional y con los vecinos desde el gobierno local. Para esa cuestión hay que tener una visión política muy clara de, además de fomentar y favorecer los mega eventos, también acordarse de la necesidad de las expresiones artísticas, culturales del resto de la población de Junín. Muy bien, ya se cumplió entonces la primera parte de este debate con el tema cultura. Hacemos una pausa, ¿qué te parece, Franco? Claro, sí, y después viene, recordemos, el minuto de réplica, donde los candidatos van a poder interactuar, hacer una especie de conclusión. Hacemos la pausa entonces, y enseguida estamos nuevamente con esta edición extra de Reporte Especial. Reporte Especial